Buenas tardes señores periodistas, como han dicho acá mis compañeros de Gana Perú, estamos este mediodía para denunciar la persecución de nuestro candidato a la presidencia, el ciudadano Ollanta Humala. ¿Y por qué decimos persecución? Un término especialmente fuerte en la política. Porque este es un caso que surgió hace cinco años, en enero del 2006, con motivo de la primera postulación a la presidencia de Ollanta Humala. Y como ha dicho el doctor Chezade, a lo largo de tres años Ollanta Humala se sometió escrupulosamente a la justicia y fue liberado de toda culpa. ¿Cuándo vuelve a surgir el caso? Nuevamente en enero del 2011, cuando Ollanta Humala está en competencia electoral por la presidencia de la República. Y curiosamente el candidato que en enero del 2006, Alán García Pérez, pugnaba por pasar a la segunda vuelta y está en el contexto de la apertura de esta difamación, la presidencia de esta calumnia contra Ollanta Humala está hoy en la presidencia de la República queriendo cumplir con lo dicho meses atrás de que él puede evitar que llegue a la presidencia quien no quiere que llegue, es decir, Ollanta Humala. Y cuando este mismo señor pretende rematar lo poco que le queda de infraestructura pública y de empresas al Estado peruano. Queremos entonces señalar que esto tiene un objetivo político muy claro. Y en este contexto nos sorprende la actitud de dos personajes. Por un lado la ministra de justicia, la doctora Rosario Fernández, que ha declarado esta mañana muy suelta de huesos que la apertura de investigación o la nueva apertura de investigación contra Ollanta Humala, por el mismo caso, se debería que se está aplicando el nuevo código procesal penal. Por favor. ¿Es ingenua la doctora Fernández? ¿Qué le ha pasado? De un día para otro se olvidó de la constitución y de las leyes y ya no hay cosa juzgada para ellos. ¿Cuál es su papel? ¿Defender la legalidad? ¿No? O hacerle el acompañamiento a su jefe, el doctor García. Que se defina la doctora Fernández. ¿Es ministra de Estado o es secretaria de García? ¿No? Y por otra parte, la doctora Gladys Echaiz, fiscal de la Nación, a quien desde aquí le decimos que tiene que asumir su rol, su autoridad de fiscal de la Nación, y poner las cosas en orden en su sector. Porque obviamente que hay un fiscal que se está prestando a la maniobra y a la persecución política. Justamente cuando nuestro candidato, como se ha dicho, avanza en las encuestas. ¿Qué tal coincidencia? Pues no vamos a cejar en el combate. Esta será una batalla política más que vamos a ganar en nuestro camino al triunfo en las urnas el próximo mes de abril. Gracias. Gracias.